Hola, hola queridísima gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un video más. Les traemos muy buenas noticias tal como cada día. Quiero hablarte sobre las becas Benito Jórez. Hablaremos sobre la fecha de reanudación de pagos. Así es, te has de preguntar por qué. ¿Por qué reanudación? ¿Cuándo lo suspendieron o qué pasa? Que es desde el final de este video que a detalle te voy a compartir esto tan importante que debes de saber, amigo estudiante. Así que presta mucha atención porque te comento que ahora en tu plantel habrá entregas de tarjetas en el mes de abril. Presta atención. Tu tarjeta del Banco del Bienestar es como parte de la estrategia Escuela por Escuela. La tarjeta te permitirá cobrar de forma segura, rápida y transparente tu beca Benito Jórez, sin intermediarios, directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, que es el Banco de los Mexicanos. Para recibir tu tarjeta es importante que revises cuidadosamente la programación y los documentos necesarios para el día, hora y lugar indicado si tu escuela se encuentra en el periodo de atención publicado. Si eres menor de edad, necesitarás que un padre, madre, tutor, hermano, hermana, mayor o abuela o abuelo te acompañe para recibir tu tarjeta. Y si deseas obtener más información sobre la documentación necesaria para recibir tu tarjeta, te voy a dejar un enlace en la descripción del video. Renundación de entrega de tarjetas y pagos Durante el mes de abril se realizarán pagos para los diferentes programas para el bienestar, el principal de ellos la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Por ello se exhortó a los beneficiarios de las becas Benito Jórez el acudir a las sucursales del Banco del Bienestar, ya que los adultos mayores, durante el mes de marzo, acudirán por su pago correspondiente a $4,800 pesos. Por este motivo se suspendió temporalmente la entrega de tarjetas para los beneficiarios de la beca Benito Jórez. Para evitar aglomeraciones La entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar para los beneficiarios de las becas Benito Jórez Dará inicio a partir del mes de abril Después de recibir el plástico, el beneficiario o beneficiaria tendrá que consultar en el buscador de estatus para conocer la fecha en la que el pago estará disponible en la tarjeta del Banco del Bienestar Recuerden que recibirán un pago de $1,750 pesos y podrán darle seguimiento a través de la aplicación del Banco del Bienestar móvil Una aplicación completamente confiable que dio a conocer el Banco del Bienestar en su red social de Twitter Es una aplicación completamente gratuita que puedes encontrar en tu tienda donde descargas tus aplicaciones Por tu atención, gracias, cuídate mucho y bendiciones Adiós